Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros. A San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación, que se llama Artículo 19, está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué? El gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos. Apúntele bien. Porque se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa. Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo, Artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra de nuestra. Y lo puedo probar, y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad. Y eso no tiene ningún efecto. Nada más, tenemos nuestra conciencia tranquila. Nosotros no censuramos a nadie.